La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio, que es el revestimiento del útero, pero fuera de él y son como semillas que pueden implantarse no solo en el aparato reproductor femenino, sino en otras áreas. Y es como semillitas. Donde quiera que estén esas semillitas causan esa reacción inflamatoria. Si penetran mucho, entonces va a ser más la sintomatología de acuerdo a donde estén. Por ejemplo, en el área de la pelvis tienes varios órganos. Tienes el intestino, tienes la vejiga, tienes el útero, tienes las trompas y tienes el ovario. O sea que tienes suficientes personas en esa área pélvica o suficientes órganos donde se pueden implantar. Y es que depende del área donde se implanten las semillas son los síntomas. Por ello puede haber síntomas gastrointestinales, de urgencia o ardor al orinar si es en la vejiga y en ureter podría aparecer piedra del riñón. Pero cuando es en el aparato reproductor, los signos son dolor, dolor al tener relaciones sexuales, sangrado excesivo y está asociado a infertilidad. Donde quiera que ellas se implanten van a causar los síntomas. Por eso es que los síntomas de endometriosis primordialmente es dolor. Ese es el síntoma número uno. Que puede o no estar asociado a menstruación, pues correcto. No existe actualmente una causa exacta, pero podría haber una predisposición hereditaria. Abuelas, tías o primas que tuvieron endometriosis, hay un 48% de probabilidad que algún pariente directo de esa línea pueda desarrollar endometriosis. El segundo mecanismo que se ha propuesto es esa migración o ese camino que toman esas células de adentro del endometrio, aquella, el tejido que habíamos hablado anteriormente, a través de las trompas, con cada menstruación que, o cada ciclo de menstruación que tiene la mujer, ese tejido se pone ancho. O sea, desarrolla mucho tejido de endometrio y ese tejido de endometrio en exceso puede entonces migrar a través de las trompas y convertirse entonces en implantes de endometriosis. La endometriosis tiene diferentes formas de tratarlo, pero ahora hay nuevos fármacos con resultados excelentes. Los nuevos medicamentos que son los modificadores del receptor de las gonadotropinas, que son las hormonas que salen del cerebro, que estimulan entonces el tejido, estimulan la producción de estradiol, la producción de progesterona. Esos medicamentos están funcionando muy bien y están logrando casi un 80% de resolución en términos de los síntomas de sangrado y de dolor. La cirugía es el último recurso que se utiliza mayormente si el dolor es incapacitante. Para información puede llamar al 787-720-1414. Lucereida Vélez, Noticentro. Noticentro.